Solano Por ahí vemos a la flecha negra de Curiepe, Omar Monterón, ahí está Omar Triple campeón para Panamericano Guadalajara, triple medallista en Londres, en los Paralímpicos Yo amo a Venezuela, nosotros también amamos a Venezuela, decía allí en un cartelón Están disfrutando Era Naomi Suazo, nuestra única medallista de oro paralímpica en Beijing 2008 Gran favorita Naomi, acompañada de su padre, el sensei Humberto Suazo, en el judo Con 180 medallas, 60 de oro, 54 de plata y 66 de bronce Venezuela figura en el séptimo lugar de la lista histórica de estos juegos para Panamericanos En Guadalajara, Venezuela ganó un total de 48 preseas 30 de ellas fueron el atletismo con Omar Monterola Y la alegría, nos vemos por allí a Irene Suárez, una muchacha que estuvo en Beijing No pudo estar en Londres, pero regresa al más alto nivel Irene Suárez, saludos para su padre que seguramente está en sintonía de TV Va a estar en los 200 y 400 metros de mar, salto largo Irene Hablando un poco sobre lo que será la primera jornada de nuestros criollos Será el día de mañana Cuando participen en baloncesto en silla de ruedas, bochas, ciclismo en rutas, fútbol 7 Golbol, levantamiento de pesas, natación y tenis de mesa Estamos seguros que esta generación vende oro En estos para Panamericanos Obtendrán más medallas de las que obtuvo en Guadalajara Donde ganó 48 preseas Y se lamenta mejorar esa actuación